Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad, ya llegó la noche hay un efecto y se detiene el tiempo. La noche hay un efecto de la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad, ya llegó la noche hay un efecto y se detiene el tiempo. La noche hay un efecto de la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad, ya llegó la noche hay un efecto y se detiene el tiempo. La noche hay un efecto de la noche hay un efecto de la noche hay un efecto y se detiene el tiempo y se detiene el tiempo. En su Instagram y además en el Instagram de estilo dance, son unos bombones para yo estoy acá. Son tres bailarines. Sí, no, que son tres bombones. Y bailarinas un montón. Un montón que son reinas. No, no son lo más. Muy bien, estamos con Anto también, hola Anto. ¿Está bien? Las tuyas también son reinas de la mañana. Reinas, sí, sí. ¿Y qué es lo que hacen las chicas a la mañana? Nosotros a la mañana hacemos aerolocal, hacemos gap, que son las clases que venimos haciendo, que tienen siempre en nuestras redes. Y también al mediodía hacemos funcional, con todos los entrenamientos bien power, para quemar un poco de calorías y también para empezar a tonificar. Bien, y contame lo de las clases virtuales. Bien, bárbaro. Ya hace varios meses que venimos entrenando, pueden hacer las clases en el celular, en la tablet, en la computadora, un ratito que tengan. Y en el momento que vos querés, donde quieran. Claro, porque se les complica venir acá por los chicos, por la vida. Entonces, nosotras mandamos las clases, hacemos un seguimiento, les contamos, vamos charlando a ver cómo van, cómo se sienten. Y después, un ratito que vos tenés, te conectás y haces las clases. Ok, y contame lo del fútbol femenino, porque también hacemos fútbol femenino, la señorita hace fútbol femenino. Todo, abarcamos todo. Para fútbol femenino estamos entrenando, hacemos partidos, hacemos encuentros, de todo. ¿Cuándo se viene un torreo para ir? En cualquier momento, en cualquier momento estén atentos a mis redes, que ahí lo vamos a estar poniendo. Nosotras con Gina vamos a estar de porristas. De porristas, por supuesto. Sabés que no podés contar en fútbol, pero porristas estás aseguradas. Bueno, vamos a comenzar con una entrada en calor. Es chiquitita la entrada en calor, porque vamos a ser más localizados en abdomen, pero como siempre te digo, es fundamental la entrada en calor. El cuerpo necesita prepararse. Me encanta también tu remerita, me da atrás, es una cosa así como divina. Es como las uñas, aparte. Es verdad, cómoda, fresca. Yo estoy flúor, sigo flúor. No, no, Mariela ha mandado unos equipos, porque aparte la colección es tremenda. Es cómoda, fresca y aparte es de absoluta buena calidad. Voy a hacer dos rodillas arriba. Dos rodillas arriba. Dos rodillas arriba. Acordate que la entrada en calor puede ser lo que tengas ganas de hacer. Desde bailar una canción, correr alrededor de la mesa, salir una vuelta a la manzana. Lo que sea que haga entrar en calor tu cuerpo. Suba la temperatura. No sirve que afuera, no, comer Pancho no sube la temperatura. Bueno, sube la temperatura, pero no sería beneficioso en este caso. Imagínate, después de comerte, no sé, una milanesa con papá frita, ponerte a hacer clase. No da. Tres rodillas. Una frutita. Un yogur. Como yo le digo a Rafa, tengo uno de mis personas, desde que yo voy a su casa a entrenarlo, a Rafael, lo hago comer solo un yogur antes de entrenar. Y está hecha una libélula. Al principio como que me decía, ¿te parece nada más? Vamos, Rafa. Le mandamos un beso a Rafael y a su señora Delfina, que nos banca, pobre. Bueno, última vez. Y aflojamos. Muy bien, voy a piso. Voy a mostrarte lo que vamos a hacer. La técnica es, hombro y muñeca tienen que estar derechita. Y tu peso no tiene que ir hacia las piernas, porque si no te vas a resbalar. El peso tiene que ir hacia adelante. Voy a mostrarte. Manito. Si yo hago esto, mirá, como mis piernas se van para atrás. Yo tengo que ir hacia adelante. Entonces ahí soporta el peso de mi cuerpo. Mirá lo que voy a hacer ahora. Atrás. Atrás. ¿Estamos preparadas, chicas? No importa hasta dónde llega tu pierna. Donde llegue va a estar muy bien. Estás entrenando y lo que logramos es mejorar. ¿Estamos? Así que hoy no va a llegar acá, va a llegar a la mitad. Y eso está muy bien. Voy a tabla. Ahora, ¿listas? Voy. Uno. Vuelvo. No me tengo que apurar, ¿eh? Dos. Atrás. Tres. Atrás. Cuatro. Atrás. Cinco. Atrás. Seis. Atrás. Siete. Atrás. Ocho. Atrás. Y aflojo. Muy bien. Se sienten. Estas tablas se sienten. Pero es la idea. Chiqui, vamos. Vamos al otro lado. Manito. Arriba, rodillas. Y voy. Uno. Atrás. Dos. Atrás. Tres. Atrás. Cuatro. Atrás. Uno más nos queda. Y aflojo muy bien atrás. Voy a hacer ahora de tabla a carpa. Tengo que sacar la cola hacia el techo. ¿Fijamos? Arriba. Voy a tabla. Bien a tabla. Baja la cola. Ojo con los brazos. ¿Listas? Arriba. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Dos más de estas. ¿Querés que hagamos una más, Pancho, y así alcanzamos a mostrar una? ¿Te parece? ¿Nos da el tiempo? Muy bien. Arriba. Vamos. Otra vez. Manito. A tabla. Esperen que si no se me engancha el micrófono. ¿Listas? Separa un poquito las piernas. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Una más. Se siente bien localizado, ¿verdad? Me encantan las tablas. Hagan tablas, chicas. Trabajas. No solo el abdomen, sino todo el cuerpo. Es súper efectiva. Y además, no te cansás, porque hay tanta variedad. Tanta. Una más. ¿Listo? Arriba. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Muy bien. Nos queda una más. Ejemplos de tabla. La podés encontrar en nuestras redes, mejor dicho, en nuestro Instagram. Tú, entrenador en casa. No seguís. Y ahí vamos a estar subiendo todos los días distintos tablas para que hagas en tu casa. Tres. Bueno. Vamos a la última. ¿Les parece? Voy a dejar caer mi cadera de lado a lado. Pero voy a apoyar antebrazos en el piso. Antebrazo. Cadera abajo. Y hago un. ¿Ok? ¿Se entiende? Apretada. Bien la panza. Bien apretada la panza. Y vos lo que haces es dejar caer la cola, la cadera de lado a lado. Trabajá hermosamente los oblicuos. ¿Listo? Antebrazos apoyados. Voy abajo. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y aflojo. Ojo con quebrar la cintura hacia abajo. Que no se te caiga la cola. Derecha. Tabla. Nos quedan dos más, Pancho. Voy bien. Vamos. Hay que prepararse, chicas, porque ya uno se empieza a sacar la ropa. Y como que estos kilitos de más que dejó el invierno, se notan. Vamos. Además, es buenísimo tener nuestro abdomen fuerte para ayudar al dolor de espalda. Que no te duela la espalda. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aflojo. Ahora sí nos queda uno. ¡Oh, por Dios! ¡Qué calor, eh! Nos queda la última. Y ya con esto estaríamos. Muy bien. Vamos a estirar después, ¿eh? Vamos. Antebrazos. Estiro. Separo un poquito de piernas y voy. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aflojé. ¡Hermoso! Me encanta. Vamos a estirar un poquitito. Voy a apoyar. Ahí, manitos. Y estiro hacia arriba. Panza adentro. Aflojo. Arriba. Abajo. Una más. Arriba. Mira hacia arriba. Y aflojo. Muy bien. Nos vamos a parar. Listo, entonces. Vamos a un corte muy chiquitito y enseguida volvemos. Dale. Vamos a ir. Y ya, y ya, y ya